¿Cuánto le debe pagar una empresa en el 2020 a un aprendiz del SENA, tanto en la fase electiva como productiva? Bien. Normalmente, cuando la tasa de desempleo está en un dígito, se le paga en la fase productiva el 100% de lo que corresponde a un salario mínimo legal mensual vigente como apoyo de sostenimiento. Y en la fase electiva el 50%. ¿Qué es eso de fase electiva y fase productiva? La fase electiva es cuando ellos solamente van y aprenden teoría. La fase productiva es cuando ellos practican y ponen en funcionamiento todo lo que les han enseñado en teoría y ya están en plena actividad dentro de la empresa. Solo a menos de que la tasa de desempleo esté en 1%, pues tendrán ese apoyo de sostenimiento en fase productiva sobre el 100%. Pero, ¿cómo sabemos lo de la tasa de desempleo? Pues bien, hasta enero de este año, la tasa de desempleo la mantienen con respecto al valor de lo que corresponde a lo de un dígito, teniendo en cuenta las cifras del año anterior. Pero debe salir el nuevo decreto, que debe ya estar más o menos por ahí en febrero, que nos debe indicar si esa tasa de desempleo se mantiene en un dígito o en dos dígitos. Si esa tasa de desempleo aumenta a dos dígitos, el apoyo de sostenimiento tendrá que reducirse, por ejemplo, si está en dos dígitos, al 65% en fase productiva. Si está en fase lectiva, se mantiene en el 50%. Entonces, todo depende del decreto que ya les estoy mencionando. Esperaremos entonces a que salga el decreto. Por ahora, ellos están con su apoyo de sostenimiento. Hoy, porque como se mantiene, o estamos en lo de la tasa de desempleo por un dígito, su apoyo de sostenimiento en fase productiva está en 100% del salario mínimo legal mensual vigente, y en fase lectiva con el 50%. Esto es un apoyo, un subsidio, no es salario. Tengan en cuenta de que los aprendices no son trabajadores. Y en fase lectiva el 50%. Entonces, si en el decreto sale que se mantiene en un dígito, pues seguirá manteniendo ese apoyo de sostenimiento sobre el 100%. Si aumenta a dos dígitos, señores, va a reducirse el apoyo de sostenimiento al 75%, y lo que sería en fase lectiva se mantiene sobre el 50%. Quien no se mantiene sobre el 100% del salario mínimo legal mensual. Si aumenta a dos dígitos, va a reducirse el 40%. Quien no se mantiene sobre el 100% del salario mínimo legal de sostenimiento. ¡Para ti! Si aumenta a dos dígito, va a reducirse el 45%.